Martes, saludos, buenos días, ya estamos a 10 de septiembre del 2024 y estamos agradecidos de Dios que nos permite compartir con todos ustedes en este espacio de Al Día con Puerto Plata de Las Reinas Radio Isabel de Torres en los 98.9 del Dial de Tus Radios, desde ahora y hasta las 9 de la mañana Daniel Suárez, Juan Enrique Tavares, un servidor, le vamos a acompañar con las informaciones locales, nacionales, internacionales y la opinión de ustedes a través del 809-690-2200. Saludos, buenos días jóvenes. Buenos días Feli Montan, buenos días Daniel Suárez, buenos días provincia, Puerto Plata, el país y el mundo. Así es, estamos aquí como todos los días y nada, esperando que satisfacer, verdad, a ese gran público que nos espera todos los días y que a diario ya nos escucha vía la 98.9 FM o ya sea a través de nuestras plataformas digitales, redes sociales, dígase YouTube, Facebook Live, Instagram y ex anterior Twitter. Así que estamos aquí y disponible por supuesto en el 809-690-2200. Bueno señor, los periódicos recorren la información del asesinato del señor Roberto Doñez de la Rosa, quien es, era, verdad, mejor dicho, un capitán del ejército de la República Dominicana, quien fue, ultimaba balazo el pasado domingo en la carretera San Cristóbal, mientras viajaba a Santo Domingo de San Cristóbal, a la carretera Sánchez. Bueno. Él viajaba en un carro público. Esta, esta información que... Este era el que trabajaba en Refidonza. Ajá, sí, sí. Sí, esta información es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque en los últimos tiempos, aquí se ha desatado la muerte de persona relacionada con los organismos de seguridad, los organismos de castrense dominicano, incluso con agentes de la policía. Entonces, frente a esta situación, uno se hace la gran pregunta. ¿Qué pasa detrás de eso? Porque hay que investigar lo que pasa. Claro. Porque esta persona no mueren porque un carajo a la vela salió, disparó y se le pegó. No es así. Estos disparos van directo donde ellos. Entonces, ¿por qué a ellos? Digo, ¿por qué a ellos? Porque si los delincuentes, si los antisociales, en un momento determinado deciden tomar represaria contra alguien y contra los organismos de seguridad del Estado Dominicano y están en las cárceles o tuvieron un inconveniente o un día fueron apresados, o un día fueron colocados en una situación compleja que tenían que responder ante las normativas, y ellos deciden, entonces, una decisión personal de ellos, ir y vengarse, entonces estamos en un momento complejo de la vida. ¿Por qué entonces usted como autoridad tendrá miedo encararle un hecho a un ciudadano? ¿Por qué? Ah, espérate, yo prefiero seguir vivo que mañana me disparen. Ese es un elemento. Sí. Y el otro elemento, bien pudo ser que algunas de estas personas se involucran también en hechos delictivos y donde quiera se cuecen haba, al igual que la gente dice que hay un político que puede ser un ladrón, también puede haber un policía y puede haber un médico, en fin, porque somos de todos modos, pertenecemos a esta sociedad. Es decir, que donde quiera puede haber un agente que tenga un comportamiento no muy adecuado. Pero yo creo que si algo está obligado los organismos de investigación es a darle seguimiento a la muerte de estos ciudadanos que en un momento determinado de la vida fueron o que son en la actualidad personal de seguridad, de los organismos que nosotros tenemos de seguridad y se le aparecen personas, en motores y le disparan y lo matan. O sea, hay que ver por qué lo matan, cuál es la situación que hay detrás de eso. Porque vuelvo y digo, si el caso es el primero que yo plantee, entonces aquí nadie va a querer ser un policía, nadie va a querer ser un militar con temor a que un día uno de los presos, una de las personas detenidas, una de la gente que usted por un momento determinado se le dio una orden, le dijo, mira, resuélveme eso. Entonces usted va a tener temor por usted y por su familia. Es decir, que eso hay que investigarlo y tratar de dar con estos muchachos y poner un ejemplo con ellos, poner un ejemplo también con quienes le tiran a las personas que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado. Hay que poner ejemplos con esos muchachos. No se puede permitir que eso continúe, porque no podemos ser... Donde veamos un policía o alguien que pertenece a la seguridad del Estado, debemos ver a una persona que tiene un informe que hay que respetarlo, que hay que cuidarlo y que usted debe cuidarse de ofender a ese tipo de personas, porque no se trata de que son más que nosotros ni más importantes de nosotros. Lo que pasa es que tienen una insignia, tienen un informe, están identificados como unas personas que pertenecen a la seguridad del Estado y eso hay que entenderlo, no le podemos dar el trato de cualquierizarlo, porque si lo cualquierizamos, entonces vamos a perder el respeto por la autoridad. Y aquí se inventa mucho con eso, con perderle el respeto a la gente que lo merece. Así es. Bueno, nosotros esperamos, al igual que usted, Félix, que primero los organismos de seguridad del Estado investiguen este tipo de muertes, porque ayer precisamente salió una información que en lo que va de año algunos 20 de esa gente han perdido la vida. Eso es demasiado. Entonces, solo vemos a veces, y en el caso lo digo responsablemente, los derechos humanos solo ven la muerte de los individuos que caen a mano de la policía o de algún militar. No así cuando un militar o un policía muere a mano de un delincuente. Entonces, es obviamente cuesta arriba que los derechos humanos siempre salen al frente cuando matan a un delincuente, que eso no es intercambio de disparo, nada, que fue una ejecución, bueno, pero no así salen cuando se mata un agente policial que, obviamente, siempre y cuando esté en el cumplimiento de su deber o cuando cualquier muerte, cualquier situación que no sea ya delinquiendo, porque no lo vamos a apoyar. Pero esto es lamentable que ocurran estos tipos de hechos. Pero a diario vemos en el país estos tipos de muertes y solo hay que decir que hay que, obviamente, cuidarse en este tiempo porque ocurren tantas cosas que uno ya no sabe, ¿verdad? A veces uno va a ir a la calle y realmente no sabe si llega a su casa, pero porque hay tantos conflictos, no es solamente el tema de la delincuencia, a veces una simple discusión se convierte en una trágica noticia. Pero es lamentable la situación, sí, de que más militares y policías continúen muriendo. Así es. Mire, en la tarde de ayer encontraron sin vida el cuerpo del exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Díaz. Manuel Díaz es un diputado de la provincia de San Cristóbal, específicamente por el municipio de Villa Altagracia. Lo conocí personalmente en el Congreso. Fue diputado por tres periodos y pues ayer se sorprendió tanto la comunidad de Villa Altagracia como el país cuando se dio a conocer su muerte. Las autoridades están investigando sobre este hecho y su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense, el INACIC, para determinar las causas de su muerte. Hasta el momento no se ha establecido y esperamos que esta investigación y obviamente se informe de qué trató, si fue una muerte ya natural, ¿verdad? O si hubo manos criminales. Así es. Bueno, una vez más, el debate continúa entre Maduro y el presidente Luis Abinader. Yo pienso que el presidente Luis Abinader debe soltar eso. Yo creo que sí. No tiene lógica que él siga discutiendo con caballos. Porque este carajo a la vela, todos los fines de semana va a decir algo para ver si el presidente nuestro le responde el lunes. Sí, sí. Entonces sería muy bueno. Y lo está llevando a ese terreno. Sí, sería muy bueno que Luis pare eso. Bueno, cuando los periodistas le preguntan, le dicen, mira, nosotros queremos muchísimo a Venezuela. Es un país que ha, en su momento, alojó a lo nuestro. Pero no hay duda alguna que la situación política de ellos, hay que dejárselo a ellos. Y nosotros vamos a concentrarnos en las cosas que nosotros tenemos aquí. Tenemos muchas cosas aquí. Todo viene a que el presidente de la república ha sido uno de los decenas de mandatarios. Y nosotros como país hemos apoyado a que en Venezuela se respete la democracia y se den a dar los resultados, ¿verdad? De las actas como otros gobernantes. A raíz de eso, la semana pasada, Diosdado Cabello, que es el ministro de Justicia y Paz, ochenta mil cosas, de verdad, de Venezuela, dijo que en respuesta a esa actitud de República Dominicana y de su presidente Luis Abinader y de su presidente, que él lo agarraba en la bajadita. Y entonces, que ellos eran los que tenían el petróleo. Eso fue lo que sacó en cara a Diosdado Cabello. Entonces, para ir narrándole, Abinader le respondió que nosotros no tenemos petróleo, no producimos petróleo, pero sí somos una de las economías más fuertes. O sea, dejándole dicho que Venezuela, a pesar de ser un país sumamente rico de petróleo, los venezolanos están pasando la de Caín allí. Ayer volvió el ministro de Venezuela, Diosdado Cabello, y le dijo a Abinader que no tiene moral para criticar porque República Dominicana le debe, alrededor habló de trescientos cincuenta millones de dólares por concepto de petróleo. Entonces, que pague eso, sacándole en cara esa deuda. A raíz de eso, el presidente de la República dijo que su gobierno no ha comprado ni medio tanque de petróleo. La realidad es que hay una deuda de la República Dominicana que viene desde el año 2015 y asciende a doscientos catorce punto tres millones de dólares. La realidad es esa y esta información incluso está colgada en el portal de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene ahí los aspectos de la deuda pública y todo. Y entonces, el treinta de enero del dos mil quince, el gobierno anunció la compra con recursos en bonos soberanos del noventa y ocho por ciento de la deuda que entonces ascendía a cuatro mil millones de dólares acumulada hasta diciembre de dos mil catorce con la empresa estatal, ¿verdad?, de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. PDVSA, sí. Que era la empresa que nos vendía el petróleo a nosotros. Pues tenemos una ventaja del asunto del petróleo porque Hugo Chávez creó un programa que se llama Petro Caribe. Petro Caribe, sí. Que nos financiaba con una gran ventaja a varios años el pago del combustible. Bueno, el pago del combustible incluso iba a ser a través de devolverle a vizuelas negras, señores. Sí, se pudiese hacer alguna permuta. Pero lamentablemente, lamentablemente. No le llevamos ni una libra. Nosotros como país no cumplimos en ese pago. La realidad es... ¿Ustedes saben que a Venezuela le gusta mucho la bichuela negra que a ella le llaman como carioca o algo así? La realidad es que a la República Dominicana le debe eso, doscientos catorce punto tres millones. No obstante, no obstante, no ha sido este gobierno. Fue en otro gobierno. Sin embargo, es una deuda que debe de asumirle el gobierno dominicano. El presidente no fue quien compró ese petróleo. Ni este gobierno, pero como quiera, las deudas... Hay un asunto... Tienen que ser reconocidas. Hay un asunto... El Estado Dominicano, esa deuda está ahí, hay que pagarla. Ahora, la deuda de República Dominicana con Venezuela tiene otro elemento que no hemos hablado aquí. No, claro. Y es el elemento del embargo. Quizás... Porque eso es una cosa que muchas veces no se dice. ¿Por qué la República Dominicana no está quizás pagando esa deuda? Porque Venezuela está en un proceso de unas restricciones que le han puesto a los norteamericanos. Sí, sí. Y para eso, nosotros, tal como dice ahí, debemos pagar dólares. Y todo el mundo sabe que dentro de las restricciones que le puso Estados Unidos a Venezuela están cuentas o miles de dólares que hay en bancos internacionales, incluyendo Estados Unidos, en el cual Venezuela no lo puede mover. Lo ideal sería preguntarle a Maduro o a ellos, ¿a dónde te deposito? Porque ellos no van a pensar que vamos a hacer como en la época de antes o como hacen los narcotraficantes, que cogen un maletín de cuartos y andan con dos o cuatro sacos llevándolos y moviéndolos, sacos de dinero, como hace la mafia, como si fuera un negocio mafioso. No. Hay que preguntarle a qué cuenta los depósitos. Entonces, si esa cuenta no tiene restricciones. Porque cuando ella besó la cuenta que no es. Que la República Dominicana no lo hacía pagando. No, no es que no es. Es que está prohibido. Los acuerdos con Estados Unidos es, mira, hay una restricción en ese sentido. Y una de ellas es pagarle ese dinero a Venezuela. ¿Verdad? Porque son parte de la... Entonces, eso no lo dice un ejemplo Venezuela. Por eso yo digo que el presidente de la República tiene que soltar eso. Dejarle eso a estos carajos a la vela que siguen hablando lo disparate que ellos entiendan. Y flojar ese tema. Ese no es... Si es un tema de las geopolíticas que nos preocupa. Nosotros tenemos muchos venezolanos aquí. Hay algunos dominicanos que viven en Venezuela. Tenemos una buena relación con Venezuela. Que fue tierra que acogió Juan Pablo Duarte. Bien. Bien. Pero en este momento las condiciones tampoco están dadas para estar en un dime y directe con una cosa de esta naturaleza. Cuando nosotros seguimos teniendo muchísimas cosas que resolver. Y seguimos siendo un país con muchísimo desafío. Aquí hay que continuar trabajando muchas cosas que tiene la República Dominicana todavía. Muchísimas cosas pendientes. Aquí está el tema de la salud, el tema del transporte, el tema de mejorar los espacios de empleo para que la gente vaya a emplearse. La modificación de un sinnúmero de reformas que hay pendientes. Algunas de ellas ya la ha planteado el presidente, la ha planteado desde el Poder Ejecutivo. Otras continúan en carpeta. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer. Muchas sobras infinitas. Aquí hay... Puerto Plata debe ser sometido a un programa de asfaltado, serio, de asfaltado. Y quién sabe si el país completo. O sea, aquí tenemos muchas cosas que hacer para ponerle caso a los disparates que vienen de un dictador de Venezuela. Porque la verdad es así. Y independientemente de que queramos a Venezuela, de que tenemos todo nuestro cariño y queremos respetarlo. Y los respetamos a Venezuela. Pero son las palabras de un dictador. Y son las palabras de un hombre que en pleno siglo XXI, segunda década casi, o entrando a la tercera década del siglo XXI, una gran parte de sus ciudadanos han tenido que salir corriendo de su propio país. Imagínense usted. O sea, eso no tiene... No hay por qué. Vamos a un breve corte comercial, dice Daniel. Retornamos enseguida. Esto es al día con Puerto Plata. Arímese, háganos saber la problemática de su comunidad a través del 809-690-2200. Pausamos y retornamos. En el departamento aeroportuario procuramos el buen funcionamiento.